Hola a todos, sean bienvenidos a otro video para el canal Pan Ingeniero En esta ocasión vamos a tocar todo el tema de sistemas de transmisión y selección de componentes Tenemos acá propuesto este ejercicio que lo vamos a tocar en varios videos Porque si no se nos hace demasiado extenso esto Vemos que en A tenemos es una polea diseñada para una correa trapezoidal En B tenemos un apoyo, el cual pues va unido a un rodamiento En C tenemos un engrane, este engrane pues impulsa otro más pequeño acá que tenemos En D tenemos una catarina para una cadena Y en E tenemos el otro apoyo que obviamente va a ir también con su respectivo rodamiento Nos están diciendo que el engrane tiene un ángulo de presión de 20 grados Aparte de eso, que la potencia entregada de K a K Entrega 4.5 kW Y la potencia de entrada por la correa trapezoidal Es de 7.5 kW Y está girando el eje a una velocidad de 300 rpm Listo, entonces vamos a empezar con la parte del diseño del eje Vamos a dejar la parte de selección de los componentes O sea, la selección de la correa La selección del engrane Porque también hay que hacer una selección Dependiendo del módulo y los números de dientes Y las cosas que vamos a hablar allá Y lo mismo con la catarina Para la cadena Todo eso lo vamos a tocar en la última parte del video En esta ocasión, en nuestros primeros videos Vamos a hablar del diseño del eje Hallando sus diámetros para que soporte los esfuerzos necesarios Bueno, ya habiendo dicho esto Empezamos Bueno, lo primero pues es hallar la fuerza neta Esta fuerza neta La hallamos Es con Con esta fórmula que tenemos acá Lo que hacemos es introducir H Que viene siendo nuestra potencia KW El diámetro Y N vendría siendo las RPM Entonces Vemos que la potencia neta Pues está entrando Es por nuestra Polea Entonces tenemos que nuestro diámetro Pues es de 500 Este 500 Se ingresa en milímetros 500 milímetros 7.5 kW Y 300 RPM Esto nos da el resultado En kilonewtons Y pues ya nos da Que es de 954.9 newtons La fuerza Neta que Que está haciendo la entrada De la potencia Después existe una fuerza de pandeo Esta fuerza de pandeo La calculamos de la siguiente manera 1.5 Por la fuerza neta Este 1.5 Es básicamente Un factor de corrección Podría decir Pero se trabaja Más que todo De esta manera En la mayoría Acá también depende De la máquina Que se esté diseñando Acá digamos Que no nos están diciendo Para qué máquina Se está diseñando Sino solo nos dan esto Normalmente se dice Que puede ser Una trituradora de papel O El eje de un torno Por ejemplo Acá simplemente nos dan esto Entonces pues Acabamos con 1.5 El torque de entrada Lo llamamos de la misma forma Sabemos que pues Tenemos acá Una fuerza aplicada Pero pues Esa fuerza también Está ejerciendo un torque Entonces pues Toca hacer el desplazamiento De la fuerza Y el desplazamiento De la fuerza Pues nos va a generar Un torque de entrada Que pues Haciendo estos cálculos Respectivos Nos da que es de 238.73 Nm Ya Teniendo todo esto Pues Tenemos acá Ya lo que sería Nuestra Nuestro análisis Del piñón ¿Verdad? Este piñón Al ser También podemos utilizar La fuerza tangencial Esta misma fórmula Aplica para el piñón Pero para la fuerza tangencial Únicamente Entonces pues Ingresamos los datos Que nos están dando Esta es la potencia Que transmite el piñón Entonces es más sencillo Y pues nos da Que esta es la fuerza Que genera Este Tangente de phi Es por el ángulo De presión Que tiene el piñón Estamos hallando ahí La fuerza en la componente Contraria Entonces pues ya Teniendo esas dos Pues allá pues el torque Que genera de la misma manera Como hicimos con el resto Y pues hacemos el mismo Procecimiento Pero con la catarina Y pues debido Que la catarina Pues no tiene Ningún ángulo de presión Porque funciona Con una cadena De rodillos Solamente tiene La fuerza tangencial Y pues el El torque Que genera Bueno ya acá Teniendo esto Hacemos lo que sería Nuestro Diagrama De cuerpo libre Sabemos que es Fundamental Para el análisis De estos sistemas Primero por acá De acuerdo Entonces Lo que decíamos Tenemos acá nuestra polea La cual genera Una fuerza Como vemos ahí En En esta imagen La primera imagen Vemos que está generando Una fuerza en este sentido Ahí ya nos están indicando Como Una orientación De las fuerzas Entonces la trabajamos así Esta orientación Pues va hacia abajo Y pues como El torque es de entrada Por regla de la mano derecha Pues El torque generado Pues iría en este sentido En el sentido negativo El eje X Acá tenemos pues Las reacciones En nuestros apoyos Nuevamente acá tenemos Pues nuestra opinión La fuerza que hallamos En En La fuerza tangencial Y pues la fuerza Normal Acá pues la Catarina Y nuevamente Las reacciones En los apoyos De acuerdo Ya con esto Es bastante sencillo Hallar El Las reacciones En los apoyos Para terminar De Aplicar Las fórmulas Digamos que ya El video Se está Alargando un poco Entonces vamos a dejar Hasta acá Vamos a seguir en otro Trate de ir un poco Rápido Para ver si alcanzamos A hallar Estas reacciones Despeguen en los comentarios Si tienen alguna duda O sugerencia Y ya en el próximo video Hallaremos los diámetros Correspondientes A cada elemento Y ya por último Pasaremos a hacer La selección De los componentes Para que el sistema Quede diseñado Perfectamente Para el uso De acuerdo Esto ha sido todo Por hoy Espero les haya gustado Hasta la próxima Chao